RELOGO MARQUES LAS HORAS Porque voy a enloquecer Ella se irá para siempre Cuando amanezco otra vez No más nos queda esta noche Para vivir nuestro amor Y tu tic tac me recuerda Mi irremediable dolor Que lo deten tu camino Porque mi vida se apaga Ella es la estrella que alumbra mi ser Yo sin su amor no soy nada Deten el tiempo en tus manos Hace esta noche perpetua Para que nunca se vaya de mi Para que nunca amanezca RELOGO MARQUES LAS HORAS Para que nunca se vaya de mi Para que nunca se vaya de mi Para que nunca amanezca Para que nunca amanezca